Al parecer Connie, en medio de lluvia, viento... ¡Uy! Una ventolera importante ya. Ese paraguas me está aguantando. ¡Ups! ¡Uh! ¡Oh! ¡Coni! Yo creo que es mejor dejar el paraguas de lado con... Esta altura no está sirviendo mucho. Literalmente se dio vuelta al paraguas. Va a salir volando como Mary Poppins. En cualquier minuto salgo... Oye, y se ríen los holandeses. Están todos muertos de la risa de nuestra situación.